Hola amigos de Mirta TV, nos encontramos aquí en la Casa Julián, porque estamos de celebración en la Perla del Pacífico, está Aseguradora del Sur. Protege tu familia, protege tu casa, protege tu salud. ¿Con quién? Con Aseguradora del Sur, que está cumpliendo 30 años y que mejor celebrarlo aquí en Guayaquil, en la Perla del Pacífico. Síganme por favor. Hola a todos, nos encontramos con el Vicepresidente Ejecutivo, el señor Rodrigo Ceballos. La empresa Aseguradora del Sur está cumpliendo 30 años y quién mejor para decirlo y contarnos que el señor Ceballos. Señor Ceballos, Mirta TV, a la más cordial bienvenida, cuénteme un poquito, sé que esta empresa tuvo su origen en Cuenca, pero cuéntemelo usted. Bueno, sí, gracias por la entrevista. Nace en 1990, nace en la ciudad de Cuenca, por eso es nombre Aseguradora del Sur, nace en el sur del país. Luego de 4 o 5 años pasamos a Quito. Y hoy estamos cumpliendo 30 años de vida institucional y vamos a festejar aperturando la sucursal principal de Aseguradora del Sur, aquí en la Perla del Pacífico. Qué bien, qué bien. Guayaquil se viste de fiesta. Entonces, con el señor Ceballos y la Aseguradora del Sur, ¿qué nos puede contar a la gente que nos ve y nos escucha por la señal de Mirta TV? Bueno, somos una empresa triple A, empezamos las operaciones de aquí, esta hermosa ciudad de Guayaquil. Somos una compañía de seguros, como les contaba, triple A, totalmente digitalizada, que viene a proteger el patrimonio de nuestros hermanos guayaquileños. Tenemos mucha experiencia en el sector asegurador, pasados por un terremoto muy fuerte en 2016, en el que Aseguradora del Sur en menos de 15 días pagó cerca de 6 millones de dólares a los hermanos manavitas fruto del terremoto. Qué bien, qué bien. Esto es como, la verdad que es la entrada principal, lo que usted me está diciendo, porque imagínense los terremotos, pérdidas totales en casas, por ejemplo, no solamente casas, carros también, ¿verdad? Sí, carros. Y si una persona, por ejemplo, está delicada de salud, ¿tiene para irse al exterior también? O sea, imagínense que somos un país altamente volcánico, ustedes saben que existe cerca de 55 volcanes activos en el Ecuador, de verdad que un volcán erupciona en el Ecuador, afecta a todo el territorio ecuatoriano. Somos un país altamente sísmico. En riesgo totalmente. Ajá, totalmente en riesgo en todo sentido. Guayaquil, por ejemplo, en 1896 o 1898, tuvo un gran incendio que desapareció prácticamente toda la parte del centro de Guayaquil. Entonces, hay que estar pendientes de proteger el patrimonio de nuestras familias. La prevención. La prevención. El seguro debe ser parte de la canasta básica familiar. Así como hay dinero para educar a nuestros hijos, para la alimentación, tiene que haber el presupuesto para el tema de los seguros. Si usted mañana entra a un hospital, como comentaba hace un momento, el hospital dice, ¿tiene tarjeta de crédito o póliza de seguros? Si no tiene póliza de seguros, el hospital le pide tarjeta de crédito. El rato que están asegurados, efectivamente, un hospital le recibe de una forma muy amable. Igual en el tema patrimonial, el rato que hay un incendio, un terremoto, puede acabarse el patrimonio de muchas generaciones si no se tiene una compañía de seguros atrás de respaldo. Y para eso está aquí aseguradora del sur para respaldar el patrimonio de nuestros hermanos guayaquileños. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? Cuénteme un poquito, porque si bien es cierto, las aseguradoras a veces como que temen un poquito asegurar a una persona de la tercera edad. Bueno, mire, todo es susceptible a asegurar. Mientras más riesgo, hay un costo un poco más alto. Una persona de la tercera edad tiene los seguros algo más de cuesta, pero tienen cobertura definitivamente, ¿no? Así que hay que asegurar absolutamente todo, hay que cuidar a la familia. Perfecto, perfecto. ¿Desde cuándo están laburando ya aquí en la Perla del Pacífico? Bueno, empezamos hace seis meses, pero hoy es la inauguración oficial de aseguradora del sur. Tenemos nuestro gran gerente, que es Juan Francisco Zunino Parra, quien es nuestro líder aquí en la Ciudad de Guayaquil. Y hoy hacemos el lanzamiento oficial para todos nuestros hermanos guayaquileños. Pionero el señor Zunino Parra en cuestión de aseguradora, yo lo conozco, así es. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos en Urdeza Central, en Circunvalación Sur y Todos los Santos. ¿En redes sociales dónde podemos encontrar a aseguradora del sur? En www.aseguradoradelsur.com. Y esperamos que nos visiten. ¿Hay algún plan especial para asegurar a una familia entera, que no es lo mismo que asegurar a una sola persona? Sí, claro. Tenemos planes realmente con muchísimas coberturas a muy bajos precios y sobre todo venimos a proteger a la familia guayaquileña. Perfecto. ¿Ustedes tienen seguro internacional también? Somos una compañía de seguro 100% ecuatoriana, con capital ecuatoriano, pero con un gran respaldo de los mejores reaseguradores del mundo. Quien es nuestro principal bróker de reaseguros es Aion y contamos con respaldo de reaseguradores como, por ejemplo, Lloyd's de Londres. Así que contamos con un respaldo económico importantísimo para respaldar cualquier catástrofe, cualquier eventualidad que pase aquí en Guayaquil. Hablemos de una vivienda. ¿Cuál sería el valor mínimo con el cual una persona pueda asegurar su casa? No hay un valor mínimo. Realmente lo que hay que asegurar es en función a cuánto cuesta su vivienda. En cuánto cuesta su vivienda, en base a eso se cotiza y realmente los seguros generales es un tema muy barato, muy barato. Para poner un ejemplo, una casa que cuesta en promedio 50 mil dólares puede salir aproximadamente unos 200 dólares al año y poder asegurar esa casa 50 mil dólares de formas de pagos a lo largo de todo el año. Así que por eso digo que es parte de la canasta básica familiar. Perfecto, perfecto. Y si es un pago de contado, me imagino que ustedes hacen un buen descuento, ¿verdad? Perfecto. Hacemos un descuento y sobre todo lo que buscamos es incentivar la cultura de seguros. Mire, los seguros en el mundo es un tema que va avanzando constantemente. Los países no pueden avanzar si no existe una cultura de seguros. Mañana en una catástrofe, en un accidente, en una enfermedad, si no existen las compañías de seguros a respaldar eso, los países se comienzan a quedar económicamente. Las familias pueden quebrar. Así que las compañías de seguros estamos para proteger justamente el legado familiar. Familia ecuatoriana, familia guayaquileña, ustedes van a ver esta entrevista por la señal de Mirta TV en YouTube. Así que ustedes planifiquen con aseguradora del sur. No lo digo yo, lo dice el señor Ceballos. Con cámaras de May Vallejo, desde Casa Julián, reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV. Te esperamos.